Marisa, Marcela, es un placer tenerlas en los estudios de La Ribera, bienvenidas. Y bueno, poder charlar un poco acerca de esta reelección por parte de como decana y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y cuál es el camino que viene por delante en este segundo mandato. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, en realidad es un desafío que para nosotras representa una continuidad en la gestión con un equipo que nos viene acompañando y que, bueno, continuará haciéndolo. Y justamente en este nuevo periodo es consolidar proyectos que están dentro de los lineamientos que nos propusimos desde la gestión del año 2017 en adelante y que, por supuesto, son parte de un proceso de construcción en torno a los diferentes ejes que hacen a la vida universitaria, enseñanza, investigación, extensión, transferencia, vinculación con el medio, ese todo que de alguna manera conlleva una serie de proyectos y la articulación entre ellos. Sintéticamente, desde el punto de vista académico, en lo que hace la enseñanza de grado, estamos en la etapa de culminación en cuanto al armado de la revisión y de los planes de estudio de las 15 carreras de grado y pregrado que dicta la facultad en el marco del PIMEI institucional. A partir del año 2018 se inició todo un proceso de adecuación, revisión, innovación de los planes de estudio de todas las carreras y también se trabajó en una propuesta nueva de una matriz curricular que, bueno, ingresó en tratamiento a fines del 19 en el Consejo Directivo, pero, bueno, a raíz de la pandemia vamos a retomar el tratamiento a nivel institucional de esa nueva propuesta para ver si realmente concretamos próximamente la aprobación institucional y la posterior implementación de una tecnicatura superior en higiene y seguridad. Respecto a lo que es posgrado, bueno, también se han estado trabajando en los procesos de acreditación de todas las carreras. La Facultad de Ciencias Exactas ofrece siete carreras de posgrado, doctorados, maestrías, especialidades, diplomatura, o sea que es una oferta bastante variada, pero, bueno, asimismo tenemos como iniciativa el armado de algún otro tipo de carrera o de formación de posgrado con un perfil más profesional para alguna de nuestras disciplinas que contamos con capacidades y que responde a una demanda local y regional para armar algún otro tipo de propuesta a nivel de posgrado. En cuanto a lo que hace a la investigación científica, transferencia, la Facultad tiene un capital humano y tecnológico muy grande, es muy rica en ese aspecto, los grupos de investigación están muy motivados siempre en la participación de diferentes convocatorias, en la firma de convenios, lógicamente pretendemos siempre no solo sostener, sino fortalecer esa vinculación, ese trabajo de cooperación con otras instituciones, con el sector privado, trabajando también muy articuladamente con incluso graduados de nuestra facultad, de las carreras de grado, posgrado, que de alguna manera nos parece muy interesante que retroalimenten el sistema con sus propios aportes, con sus propias ideas, y bueno, eso de alguna manera consolida también instancias de lo que hace la extensión universitaria, o sea, la Facultad ha tenido un rol muy activo incluso en este contexto de pandemia, en lo que hace a la posibilidad de transferir ese conocimiento y poner a disponibilidad de toda una sociedad las capacidades con las que cuenta. Así que, bueno, en términos generales son muchos los desafíos, y siempre a través del diálogo y de receptar también propuestas, trabajando siempre con un perfil muy abierto, muy participativo, justamente el plan estratégico con el que hoy cuenta la Facultad, que se aprobó a fines del año 2019, fue un poco el fruto de ese trabajo plural, de ese trabajo en la búsqueda de acuerdos, de consensos, y bueno, entendemos que esa es la manera de avanzar en la gestión con inclusión, y bueno, siendo abiertos en la opinión y en esa construcción colectiva. Bien, Marcela, sabemos que en esta construcción colectiva que menciona Marisa, tuvieron que hacerse quizás, o por el contexto actual de pandemia, tuvieron que reinventarse colectivamente y también como facultad. ¿Cómo encaran el tema de la educación en este contexto? Bueno, sí, tal como vos lo decís, hubo que reinventarse, o hubo que, tuvimos que encontrar las maneras de dar continuidad a los procesos de enseñanza que veníamos, dar continuidad a las carreras, poder encontrar espacio para que los estudiantes pudieran avanzar en sus carreras, tanto los estudiantes de grado como los estudiantes de posgrado, y fundamentalmente dar apoyo al docente, encontrar algunas maneras para que los docentes pudieran encontrar las formas de poder brindar esa educación de manera virtual. Así que, bueno, algunos usaron algunas herramientas, otras encontramos, definimos en la facultad una comisión para poder ayudar a los docentes a encontrar las maneras y a usar las herramientas para dar esas asignaturas de esa manera. Bueno, en ese marco, también la facultad ha aprobado un proyecto para la readecuación y fortalecimiento de todo lo que es la red informática de la facultad, de manera de tener los espacios adecuados para proveer tanto de Wi-Fi en todas las zonas, en los ámbitos de la facultad, y facilitar el trabajo, tanto de docentes y estudiantes, facilitar este trabajo híbrido que aparentemente vamos a tener por un buen tiempo. Entonces, estamos adecuando también nuestras aulas, nuestras aulas comunes que usábamos para la presencialidad, estamos adquiriendo equipamiento, dotándolas de micrófonos, elementos de multimedia que ayuden a hacer esta nueva forma de enseñar un poquito más fácil, tanto para el docente como para los estudiantes, para aquellos que puedan participar de forma presencial y para aquellos que tengan que participar de manera virtual, ya sea por los aforos, por las distancias, por la readecuación que estamos teniendo. Y en ese sentido, también pensamos tener una fuerte capacitación de nuestros docentes porque es fundamental el uso de esas tecnologías de una forma adecuada para los docentes para proveer a los estudiantes de esa enseñanza de calidad que es lo que esperamos. Marisa, preguntarte, ¿cuáles son aquellos proyectos o ideas que tienen como facultad para lo que viene en el 2022? En torno al nuevo paradigma, creo que viene una etapa donde, bueno, de manera conjunta y articulada, incluso entre facultades, o sea, como universidad, incluso entre otras instituciones, viene un momento en donde creo que debemos justamente reflexionar y debatir cómo sería la vida universitaria pospandemia. En el caso particular de la Facultad de Ciencias Exactas, o sea, para nosotros la presencialidad tiene una connotación muy especial que incluso trasciende el espacio formativo en sí mismo de poder o no poder darlo virtualmente, o sea, claramente la presencialidad tiene que ver con el contacto, con la relación estudiante-docente, con percibir estados de ánimos en un estudiante, en un docente, o sea, todo ese mundo del contacto físico, que bueno, obviamente eso no se logra con la virtualidad. No obstante, entendemos que puede representar una oportunidad y algunos espacios, algunas actividades pueden ser superadoras si realmente se complementa esa presencialidad con instancias de virtualidad, no solamente desde lo formativo, sino también a veces desde lo que hace a un trabajo administrativo, a un trabajo técnico, es decir, nosotros en la Facultad tenemos áreas disciplinares donde la virtualidad de alguna manera tiene como una mayor posibilidad de implementarse justamente por las características disciplinares y otras que requieren necesariamente de la presencialidad para poder desarrollarse. De hecho, hemos tenido siempre que reprogramar actividades y que quedaron pendientes de realización en la presencialidad justamente por tener ese requisito o esa necesidad de presencialidad por el tipo de disciplina. Pero creo que vale replantearse y reflexionar, no solamente desde el punto de vista disciplinar, sino también de lo que conlleva la presencialidad en cuanto al contacto persona a persona, teniendo por supuesto siempre en cuenta que al menos las carreras que tenemos hasta hoy son todas de modalidad presencial. Con lo cual, bueno, después también viene todo otro debate a la hora de acreditar o presentar una carrera, someterla a procesos evaluativos externos. Pero siempre creo que creemos que esta pandemia, estos retos deben representarnos una oportunidad para replantear y de alguna manera rescatar todo aquello que pueda enriquecer, mejorar, innovar y no en desmedro de una cosa sí, la otra no, sino ver cómo se puede complementar. Pero insisto en que hoy tener definiciones precisas al respecto, bueno, no es el caso, sino que hay que ponerlo en debate, ponerlo en discusión en distintos ámbitos para que justamente lo que se quede, quede en pos de superar lo que hoy tenemos como universidad. Bien, por último, preguntarte Marcela, sé que la Facultad de Exacta siempre ha tenido un trabajo muy comprometido con la comunidad y cómo viene siendo ese trabajo en líneas generales en cuanto a aportes y en cuanto a trabajo en conjunto. Bueno, sí, tal como vos decís, la Facultad siempre ha estado presente, tenemos proyectos institucionales que dan marco a ese aporte que hacemos como Facultad, como por ejemplo Exacta Solidaria, donde tenemos un proyecto del Consejo Directivo donde aportamos a alguna institución. La Facultad desde las disciplinas hace un aporte permanente, siempre hay proyectos que generan esa vinculación con el medio y que hacen que la Facultad desde sus capacidades pueda, bueno, ahora en pandemia se vio ese aporte que puede hacer la Facultad y siempre tenemos ese tipo de proyectos e iniciativas que surgen de parte de los propios miembros de la Facultad y que siempre impulsamos y vamos para adelante con eso.